¿Qué tal? El día de hoy te quiero compartir algunas automatizaciones que ya tengo hechas. Te quiero explicar cómo las hice, qué acciones agregué y cuál es el desencadenante de la automatización, porque siempre hay una acción que desencadena las acciones que siguen. Entonces estamos aquí en la cuenta que esto me da mucho orgullo decir que ni siquiera es mi cuenta, es la cuenta de un afiliado. Es uno de los clientes de un afiliado mío en Monterrey, que le está yendo súper bien, está cerrando clientes por allá. Y pues yo le eché la mano con algunas automatizaciones. Esta se desencadena con el pipeline, con opportunities, con el CRM. Aquí está el CRM, entonces cuando tú mueves a lead, a suscripción abierta, se va a activar la automatización. Entonces te explico un poco. Aquí es un negocio que instala puertas de garage. Cada cierto tiempo se tienen que hacer un mantenimiento. En este caso, la suscripción es para que cada cuatro meses, durante un año, se haga el mantenimiento. Entonces vamos a recordarle al cliente, antes de los cuatro meses, que pues toca hacer su mantenimiento. Lo primero es que movemos a lead, a suscripción abierta, a esa etapa y se va a activar. Trigger es etapa del pipeline cambiada. Tendríamos que buscarla en oportunidades. Entonces yo bajo, bajo, bajo. O lo puedes teclear también, ¿verdad? Ahí te se va a salir. Aquí está. Otra, oportunidades, etapa del pipeline cambiada. Nombre del disparador, etapa del pipeline cambiada, a suscripción abierta. Después agregamos filtros. In pipeline, CRM puertas de garage. Pipeline stage, suscripción abierta. Y listo, ya tienes ahí armado tu trigger, tu desencadenante. Ya se activó y ponemos una espera. La espera, literalmente es el wait, lo buscas así, wait. No sé por qué cuando lo pongo en español lo sale. Entonces le pones wait y sale espera. Entonces le picas espera y vas a esperar. En este caso le pusimos, vamos a irnos acá, 114 días. Sencillo y es time delay. Que vamos a esperar a una cantidad de tiempo particular o un periodo de tiempo. En este caso son 114 días porque 120 días son los cuatro meses. Queremos recordarle antes de que se cumplan los cuatro meses. Entonces después de eso le mandamos el primer recordatorio a ese lead. Y ese recordatorio, ya tengo yo una plantilla hecha. Que ahorita te enseño cómo hago las plantillas. Entonces yo nada más muevo mis plantillas. Y elijo la de suscripción abierta, uno. Así yo me organizo. Vámonos rápido a plantillas. En marketing, acá está arriba plantillas. Y aquí yo agrego todas mis plantillas. Y si yo quiero modificar algo, me vengo aquí. Aquí lo modifico y se va a cambiar en todos mis flujos de trabajo. En vez de que yo me meta mis flujos y esté cambiando uno por uno cada mensajito dentro del flujo de trabajo. Yo aquí cambio todo el texto. Es mucho más sencillo. Te recomiendo ampliamente que uses plantillas. Entonces nos regresamos. Aquí ponemos un wait, pero es un wait diferente. Si te fijas, me pasé de time delay a trigger link clicked. Que está aquí. Trigger link clicked. Para eso hay que hacer un trigger link. ¿Para qué sirve el trigger link? Justamente para detonar acciones en la automatización. Por ejemplo, un link que puede ser app.namosystem.com. Si yo te mando eso y le picas, no vas a ver mi sistema que le picaste. No lo voy a poder usar para automatización. Pero si yo convierto app.namosystem en un trigger link, que literalmente es ponerle aquí, el trigger link se va a llamar app.namo. El link va a ser app.namosystem.com. Y esto te lo va a convertir en un trigger link. Aquí está. Ahí te lo voy a borrar porque no es de verdad. Pero ya te lo convierte en un trigger link. Entonces mi trigger link está aquí, si se fijan. Yo podría escribir... El trigger link es muy fácil de meterlo. Simplemente le pones enviar mensaje. Y aquí está trigger links. Entonces literalmente vas a escoger el trigger link que hayas puesto. Como lo acabo de poner, no me va a salir. Vamos a darle refresh a esta página. Ya le dimos actualizar. Otra vez trigger links. Y aquí está app.namo. Entonces no tengo que hacer la gran cosa. Simplemente le metí trigger links. Le puse cómo se llama. Le puse cuál es el link. Y ya me genera un trigger link. Entonces cada vez que la gente le pique este trigger link, se va a detonar lo que sigue. Que aquí pusimos una espera. Espera a que al trigger link se le pique. Ok. Espero que haya quedado un poco claro lo de los trigger links. A ver aquí cancelar. Entonces aquí escogemos trigger link click hasta acá abajo. Tienes que tener un trigger link, si no, no va a funcionar. Entonces ya le picamos trigger link. ¿Cuál es el trigger link? No, pues es el calendario de mantenimiento. Y vamos a esperar todo un día. Le vamos a dar chance al lead para que le dé click. Si no le da click en un día, ¿qué va a pasar? ¿Agendó o no? Son mis condiciones. Le dio click al link. Trigger link click. Y es calendario de mantenimiento. Si esto es verdad, entonces nos va a avisar. Asegúrate de que efectivamente el cliente haya agendado su mantenimiento. Va a esperar 120 días, que son los cuatro meses, al siguiente recordatorio. Y vas en el recordatorio 2. Hola, ¿cómo estás? Te recordamos que en una semana, estás a una semana de requerir tu segundo mantenimiento de tu puerta de garage. ¿No? Entonces, se va a repetir este flujo. Si no agendó, le va a recordar otra vez. Agenda aquí. Va a esperar a que agende. O bueno, más bien, le ponemos un go to. Ir a. El go to lo encuentras así. Go to. Ah, no. Ahí está. Bueno, en español. Ir a. Vamos a ver si no sale en español. Ir a. No, tampoco. Nada más ponle go. Y ahí te va a salir. Ese es el ir a. Esto es que el del recordatorio nos va a mandar otra vez a esperar a que le dé click al link. Le va a dar otra vez un día de chance a que le dé click al link. Y va a preguntar después del día. ¿Agendó o no? Se va para acá o se va para acá. Y esto se repite porque queremos que agende. Después, vamos a repetir lo mismito. Esperar a que le dé link. ¿Agendó o no? Sí, agendó. Ah, ok. Súper bien. 120 días. Recordatorio 3. No agendó. Ok, repítelo hasta que agende. Ojo, aquí no. No tiene que ser así. No tiene que ser tan intenso. Puedes ponerle de que tres recordatorios y que acabe. En vez de ponerle un ir a. Aquí podría acabar. Si yo borro esto. Delete action. Delete. Aquí acabaría. Después de tres recordatorios, le dejas intensificar y listo. Espero que hayas aprendido algunas cosas diferentes como los trigger links. Como los diferentes tipos de espera. Ve todos los tipos de espera que hay. Voy a enseñarte más automatizaciones que ya he armado. Te las voy a explicar para que te quede un poco más claro. Y ver cómo tú puedes armar diferentes tipos de automatizaciones para tus clientes. Porque toma en cuenta que cada cliente requiere cosas diferentes. Entonces no te puedo dar como la automatización básica que todos pueden usar. No. Cada cliente va a requerir especificaciones. Y tú vas a tener que, con conocimiento de fuentes de trabajo, decirle. Ah, ok. Yo te la puedo armar usando esto, esto, esto y esta condición. ¿Va? Entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver. Adiós.